Buenos días, aquí estoy en Bechique, acabo de llegar ahora, otro día más lluvioso, pero... Y aún me he notado por aquí, gotas. Me encanta. Es uno de mis... Es la verdad, es uno de mis otros hobbies. Salir con la lluvia, pues me encanta, no sé, es diferente, es... Disfruto como una niña pequeña saltar por los charcos, meterme por el medio, la gente me mira y dice, estás loca, digo, ya, bueno. Y aquí estoy que me he parado, que tenía un hambre ya, porque el aire, la lluvia a mí no me molesta, pero lo que sí que me molesta de verdad es el aire. Es que de verdad, salir con un aire, qué asco que me da. Bueno, lo que hay. No va a ser todo perfecto. Y aquí me he parado, que mira, mi almuerzo, ole, súper barato. Cuidándome con un acuarius, cuidándome el corazón, el corazón, cuidándome el corazón, y mi piernecita, claro, un platanito. Buen almuerzo, ¿eh? Ya ves, estoy encima, mira, súper barato, un euro treinta todo, un acuarius, una palmerita de chocolate para el corazón, y el platanito para las piernas. ¿Vale? Hay que cuidar todo. Y esto, pues, tratándome, ¿has visto? De perfecta. Mi pobre bici está ahí. Hoy le he dado caña. Le he dado caña con la lluvia. Pero, oye, es que me encanta. La espalda la tengo como acartona, de tanto barro que me ha saltado. Pero bien, las zapatillas para un pato, cada vez que pedaleo hace plaf, 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 plaf. Y, oye, pues, yo disfruto, la verdad, que disfruto muchísimo con la lluvia. Me, no sé, me encanta. Es que me he despertado hasta mañana, he abierto la ventana, he visto que estoy viviendo y digo, vale. Pues bueno, pues saldremos lloviendo. Lo único, pues eso, hay que deshinchar un poquito las ruedas. Yo, de ejemplo, normalmente lo, tengo mis ruedas a dos, no, a dos, normalmente tengo mi rueda a siete kilos. Y la dejo a seis y medio, por ahí, cuando llueve, seis, seis y medio. Así agarra más el suelo y no resbalo. Cuidando las rotondas, porque claro, no frena muy bien, te puede patinar la rueda. Y lo demás, todo bien. Ah, si ves a alguien, no te socorro ponerte detrás. Porque si no, toda la porquería detrás de la rueda que salta directamente era a tu nariz. A tu ojo. Y aparte que tendrá la cara negra, ¿eh? Yo me estoy mirando, tengo la cara limpia. Es raro. Las piernas las tengo, no sé si se verán muy bien. Pero las tengo negras, el calcetín ahí. Lo que es blanco es negro, las zapatillas, todo. Pero la cara la tengo limpia, eso sí. No he visto ciclistas. Sí, he visto dos, siento. Lo raro y que es, y no soy la única, ¿eh? Cada vez que llueve y veo a algún ciclista por la carretera, lo veo feliz. Yo creo que en el fondo está disfrutando. Aunque sí siempre jode ese de hoy, tengo que limpiar la bici, tengo que no sé qué. Pero ¿y qué más da? Si total vas a limpiar igual. Yo por lo menos la limpio casi todo el día que salgo. Así que nada, hoy mi bici se bañará conmigo. Porque se la ha ganado y se ha portado muy, muy bien. No me da ni el más mínimo problema. Eso sí, espero no pinchar, ¿eh? Pinchar bajo la lluvia, vamos. Y nada, ahora me queda volver para casa. 42 kilómetros más. Y por lo que estoy viendo, ahora mismo está chispeando aquí. Porque de donde vengo sí que llovía mucho. Aquí no. Ahora está empezando aquí. O sea, que me volveré para casa con lluvia. Y nada. Esto se limpia, nada. Ya ves. Con la manguerita ahí, la bañera, jaboncito. Suavizante, para que huela bien. Y ya está. Y yo igual. Y ahora nada. A comer un poco mi almuerzo. Coger un poco de fuerzas y ya para casa. Que esta vez el aire lo tendré un poco de culo. Porque a la vuelta ya me ha dado bien de cara, ya. Ahí. Bueno, que tengáis buen día. Y si llueve, salgáis. Que salgáis igual, que no pasa nada. Veréis como... Es divertido, súper divertido. Pasad por los charcos. A mí me encanta. Venga, que tengáis buen día.